La Casa Les quiero hacer un pequeño resumen de cómo son estos cursos de formación profesional tanto de reflexología podal como de masaje terapéutico manual ambas son terapias que fui creando en estos 33 años de trabajo y ambas son terapias no invasivas digamos que lo de terapias invasivas tiene mucho que ver también con mi propia filosofía de vida con respecto a cómo me ubico, con respecto al planeta, con respecto a la ecología con respecto al trato hacia los demás sobre ese punto de vista Entonces, estas terapias tanto reflexología podal como masaje terapéutico manual son dos cursos distintos que comienzan siempre en marzo o en septiembre son cursos que duran 6 meses trabajamos una vez por semana 2 horas reloj en las cuales hay un 80% de práctica y luego en cada clase se entrega también todo el material teórico son cursos donde no solamente abordo la técnica en sí para estimular un área refleja o para trabajar un músculo o una articulación dependiendo del curso sino que son también en el curso transmito parte de toda mi experiencia y aprendizaje sobre todo en distintos lugares donde tuve la suerte de recorrer como por ejemplo India, el primer congreso de medicina holística mi trabajo con los médicos de la medicina andina en Perú etcétera, etcétera todo ese conocimiento también lo vuelco en estos cursos en lo que denomino ejercicios para terapeutas como para poder trabajar estando bien no solo físicamente sino también poder transmitir a través de nuestras manos esa energía en armonía ya que el paciente también recibe a través de nuestras manos esa paz y esa tranquilidad con la cual ponemos todo nuestro conocimiento en acción fundamentalmente esto estos cursos lo estudian todo tipo de personas desde profesionales del área de la salud como ustedes escucharon recién testimonios de alumnos como también personas que quieren cambiar el trabajo o quieren agregar una salida laboral más quieren aumentar sus ingresos a través de estas terapias ya que una de las cosas que tienen a favor en cuanto a herramienta de trabajo es que podés manejar tus tiempos no es que tenés que cumplir 8 horas o 7 horas en una oficina sino que vos esto lo podés seguir agregando digamos a tu otra actividad en los tiempos que te quedan libres luego hasta que por supuesto vas agregando cada vez más pacientes para poder atender o sea que este tipo de cursos como les decía los puede estudiar siendo mayor de edad todas las personas que quieran estudiarlos tanto como una herramienta de trabajo como también para ayudar a su familia y les agradezco nuevamente el haberme escuchado la casa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.